El día 23 de julio, fecha histórica que otorga identidad y desarrollo al municipio de Tamazula, en conmemoración, el Ayuntamiento de Tamazula realizó una ceremonia solemne el día 24 del mismo mes, por el 106 aniversario del registro civil del municipio. A la ceremonia asistieron el presidente municipal, José Luis Amezco Arias, el secretario general del ayuntamiento, Gilberto Palomera, junto con los regidores, Eustaquio Galvez, Sofía Álvarez, Carlos Cerratos, Ginette Chávez, José Ángel Serrano y Juvenal Magaña, la síndico municipal Liliana Ramírez, el cronista municipal Adrián Gil Pérez y el oficial de registro civil José Rubén Durán Martínez, así como exalcaldes de Tamazula y exoficiales de los registros civiles de las delegaciones pertenecientes al municipio, así como delegados quienes de manos del presidium recibieron un reconocimiento. El oficial de registro civil, el licenciado Rubén Durán Martínez, dio la bienvenida a los presentes. Hoy, hace 160 años, en 1857, que se expidió el primer acta de nacimiento aquí en Tamazula de Jordián. Es un orgullo para mí ser en esta ocasión quien represente a esta tan noble institución. Considero necesario ser conscientes de la importancia de esta institución. Siempre que nace un niño, el registro de su nacimiento pasa a convertirse en la constancia oficial de que alguna vez existió. Lo dota de una identidad y establece sus vínculos familiares, culturales y nacionales. El registro de nacimiento es indeludiblemente un derecho humano reconocido en instrumentos internacionales ratificados por México, como lo son la Declaración Universal de Derechos Humanos. El pacto internacional sobre derechos civiles y políticos, entre otros. Por tanto, el registro de nacimiento es un elemento de la identidad que cada quien irá forjando en el transcurso de su vida. El cual nos dotará de un nombre propio, una nacionalidad, conocer nuestro origen y filiación. Y por supuesto, es indispensable para pertenecer a una sociedad y a una cultura. Tal vez, muchos de los aquí presentes, o en la sociedad en general, piensen que un acto de nacimiento es como una simple hoja que se imprime aquí en la oficina, ¿no? Sin embargo, no hay que subestimar que los derechos que se desprenden de ese documento son los que nos permiten incluirnos y participar en la vida económica, política y cultural de un país, así como el acceso a la educación, a la salud y a la protección. En este orden de ideas, sin un acto de nacimiento, seríamos como invisibles ante la esfera de la sociedad. Adrián Gil Pérez, cronista municipal, dio lectura a una reseña del Registro Civil del municipio de Tamazula. El 16 de marzo del 2007, siendo presidenta municipal, el licenciado Julio César Ruiz González se aprobó realizar sesión solemne de ayuntamiento el 23 de julio de 2007 y también el lanzamiento de la bandera nacional a toda Asta. Esto para conmemorar el 150 aniversario de que fue instituido el Registro Civil en Tamazula de Gordiano, en la cual se registraron en Tamazula 113.405 nacimientos, 26.544 matrimonios y 32.106 defunciones. Esta última cifra nos ofrece un referente de que no todo el que aquí nace aquí muere y que la migración ha sido y sigue siendo, a la vez que una alternativa de superación, también un obstáculo para el crecimiento, por lo que uno de los grandes retos sigue siendo lograr el desarrollo sustentable para propiciar el arraigo, pues quien emigra no lo hace por falta de amor a la tierra, sino por falta de mejores oportunidades. El licenciado Carlos Alejandro Serratos, regidor comisionado del Registro Civil, mencionó que todos los funcionarios que han prestado su servicio a la sociedad dentro de la dependencia han contribuido a los logros generales. Sin lugar a dudas, todos los funcionarios que han prestado su servicio a la sociedad de manera transitoria o permanente dentro de dicha dependencia han contribuido a los logros generales de la oficialía que nos ocupa. Una institución que gracias a las bondades de la tecnología, así como el empeño y dedicación de los servidores públicos, se ha consumado como un servicio eficiente en la celebración de diversos actos jurídicos. Me orgullece resaltar que si no me fallan los datos, el licenciado Rubén Durán se ha convertido en un hecho histórico de Tamazula, en uno de los oficiales del Registro Civil más jóvenes, por lo dicho, en la historia de Tamazula Gordiano. Con sus 26 años, el 1 de octubre se convirtió en la figura jurídica que hoy representa dignamente y responsablemente. Es un logro más y un de los jóvenes que deja de ir claro, que levanta la mano y que lo pueden hacer responsablemente, el estar presente en un cargo público. Por último, el presidente municipal José Luis Amezco Arias dijo que como ayuntamiento están empeñados en el acrecentamiento y el fortalecimiento de los servicios del Registro Civil. La apertura del Registro Civil fue un acierto de los constitucionalistas liberales porque el Estado mexicano asumió la responsabilidad de hacer costar jurídicamente actos tales como el nacimiento y la defunción, el matrimonio y el divorcio. Ahora, como ayuntamiento estamos empeñados en el acrecentamiento y en el fortalecimiento de los servicios del Registro Civil, consolidando la calidad en el servicio desde la perspectiva tecnológica y humana. Para esta conmemoración, se ha convocado a quienes me han decidido en el cargo de la alcaldía por el cumplimiento de sus atribuciones específicas como presidentes municipales en el ramo del Registro Civil. Así también, se ha llamado a los delegados municipales y oficiales de antaño y de hoy para que junto con el personal de esta dependencia acepten recibir nuestro reconocimiento por su labor. Mi felicitación y mi gratitud a todos y cada uno de ustedes. ¡Gracias!